Era una mañana gris y húmeda cuando pasamos a buscar a Rolling Dolar, la leyenda viviente del highlife nigeriano. Los españoles trajeron a Nigeria la acústica, nos trajeron lo que ellos llamaban la guitarra española. Yo nací en 1945 y comencé a tocar Palmwine en 1953. Highlife es una música que hace a la gente feliz. Cuando estás triste, tú escuchas el sonido del highlife y te olvidas de tus tristezas. Y eres feliz. That's right. ¡Suscríbete al canal! Para grabar highlife music, estamos buscando un lugar alto. High, alto, es un juego de palabras. Encontramos esta terraza que está maravillosa. Tenemos esta escenografía con una arquitectura bastante apropiada. Y vamos aquí a grabar a Rolling Dolar. A mis 86 años, soy el más viejo de los músicos en toda África y también en mi país. Disfruto de la buena música, como buena comida. Disfruto, pero no pienso demasiado. Y no me gusta beber. ¡Gracias! 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 Fatae Rolling Dollar falleció el 12 de junio del 2013, poco tiempo después de esta grabación. Es un honor y un privilegio haberlo conocido. Ahora el más anciano de todos es el maestro de la trompeta, el doctor Víctor Olaya. Él sigue viviendo y tocando aquí en Lagos, así es que no podemos irnos sin conocerlo.